Esto es Orgullo Veracruzano y ahora le damos la bienvenida desde Amatitlán, Veracruz. En este municipio es muy común el uso del mototaxi, es un medio de transporte económico, ligero y seguro. Quédense con nosotros porque ya comenzamos. Si tú quieres llegar a Amatitlán, estas rutas puedes tomar. De Tuxtepec, Oaxaca, tomas la carretera federal 175. Pasando por Carlos Zacarrillo. Y estarás a 18 minutos de tu destino. De Puebla, tomas la autopista 150 con rumbo a Veracruz. En la tinaja te desvías a la autopista 145 con dirección a Coatzacoalcos. Llegando a la caseta de Cozamaluapan, estarás a 35 minutos de tu destino. Me ha gustado mucho esto de la música desde pequeño. Siempre he tenido la curiosidad de llegar a todos lados a través de la música. Comencé con el tambor de la banda de guerra. Ya de ahí me mudé a la trompeta. Y como a los 8 años me gustaba mucho el saxofón, pero mi mamá, como es madre soltera, jamás me pudo comprar un instrumento. Yo a esa edad me puse a trabajar. Andaba mucho a andar pescando, vendiendo juegos y así. Y ahí yo me la ingenié hasta que me compré esta jarana. Como a los 10 años. Es mi primer instrumento. He aprendido todos mis instrumentos leyendo en algunos videos. Y ya lo demás es mi imaginación. Toco 12 instrumentos. Tocar instrumentos y la música siento que para esto no hay idioma, no hay color. Creo que todo el mundo es capaz de hacer música. De esto que es la música es muy bonito. Te deja experiencias agradables. Conoces a muchas personas y a través de eso te llegan muchas oportunidades. El nombre del municipio de Amatitlán en Náhuatl se puede traducir como lugar entre amates. Que es un árbol que abunda en esta zona y es precisamente este que se encuentra a mis espaldas. Amatitlán es un pueblo más vivo de la cuenca. Junto con Acula y Santiago de Tlahuacán. Tiene su origen de las antirregales españoles de las grasas hindíquenas. Llámese Olmeca, Totonaca, Minzapa y Azteca. Venían del Tierra del Ule, de la parte de los Tuzla. En 1536 llega el yerno de Hernán Cortés Martín de Báfra. Con ellos vinieron muchos españoles y unos frailes. E hicieron la primera iglesia de adobe de tres naves. Con el tiempo de 1886 ya se hizo de mamontería, la cual ya como se encuentra ahorita. Y así ha pasado el tiempo y ha evolucionado. Ahorita ya contamos con su techo de losa. Ya que Lina dijo que había que ponerle tejas como estuvo antes. Y ya se le está poniendo con recursos y ayuda de algunas personas. Y ahí vamos poco a poco. Bueno, quiero decirle que nosotros celebramos las fiestas de Pentecostés. Son 50 días después de Semana Santa. Cuando tengan la oportunidad, vengan y visiten a Amatitlán. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Eso es por Orgullo Veracruzano. Vamos a probar el famoso budín con pasas de aquí, de Amatitlán, Veracruz. Un budín exquisito. Antes los hacían en leña. Los productos básicos son leche de vaca, bronca como le llaman, limón, pasitas, azúcar, vainilla, el bolillo y esencia de mantequilla. En preparación, no más de 10 minutos. En cocción, un poquito más de dos horas. Invitamos a toda la ciudadanía que nos visite en las fiestas de Pentecostés, que es en mayo, para que vayan a disfrutar el budín de Amatitlán. La idea de tener este vivero fue de mi esposo. Y los árboles frutales, tenemos muchos que ya están en peligro de extinción, como cacao, zapote de mecha, conocido como caca de niño, zapote negro, zapote blanco, guaya, carambola, maracuyá. Para que una planta sobreviva, sobre todo tiene uno que gustarle y querer la planta. Porque si no te gustan las plantas y no las quieres, no va a crecer, ni se va a ver bonita. Y luego llegan familias, me dicen que son de Puebla, que van a Coatzacoalcos, de Tlacotalpan, Cozamaluapan, Veracruz, pasan y llegan al vivero. Porque en sí no es como vivero, es como un jardín familiar. Entonces la planta que le guste a la persona, se la damos. Esperamos que hayan disfrutado de Amatitlán, Veracruz, tanto como nosotros. Es un gusto que ustedes puedan conocer a la gente de cada municipio a través de la pantalla en Orgullo Veracruzano. Y como siempre, estén al pendiente de los siguientes lugares que estaremos visitando. Hasta la próxima.